Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada vez más adiós Nosotros inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y disposte fui partir Sin decirme adiós, yo me di pare di Llenme en tus manos abiertas, buscó mi camino Y que te sentias mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagrarse en tus labios las sed mi alma Di descubrir el amor con tus cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más y sé que silencio el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Ahí busqué la noche, el silencio de tu voz ¿Y dónde la escondas para llenarte de ti? Llenaré de ti, llenaré de ti Llenaré de ti, que las manos abiertas buscan mi camino Y que te sientes mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Llenaré de ti, llenaré de ti Llenaré de ti Llenaré de ti, llenaré de ti Llenaré de ti Llenaré de ti Llevo en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagarse en tus labios, las en mi alma De descubrir el amor con tus cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti